Flor y Canto presenta Yo estoy contigo 8 de marzo Recordamos a San Juan de Dios Evangelio de San Lucas 4, 24 al 30 En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret Entró a la sinagoga y dijo al pueblo Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo ninguno de ellos fue curado sino a Nahamán que era de Siria Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña Sobre la que estaba construida la ciudad ¿Por qué los habitantes de Nazaret pretenden despeñar a Jesús en el precipicio de la montaña? Les ha anunciado todo su programa y se ha presentado como el Mesías que hace presentes las promesas Todo haría suponer que estarían contentos con la presencia de quien empezaba a figurar como un personaje interesante Y que además era del pueblo Pero algo no checa entre la palabra de Jesús y las aspiraciones del pueblo No le han escuchado hablar de revanchas ni de castigos Sino de luz y liberación para los más pobres No ha exaltado el nacionalismo de Israel Sino que da la impresión de un universalismo en el que ellos no tendrán privilegios Es el Jesús de su pueblo pero pronto empiezan a entrever Que no podrán aprovecharse ni de su fama ni de su mesianismo Es el Jesús que conocen desde niño Pero que ahora con su mensaje y con sus milagros Parece escapar de sus manos y de sus intereses Y esto no pueden tolerarlo No puede romper Jesús con las tradiciones de su pueblo Y por eso quieren desde el principio suprimirlo Pero es emotiva e impresionante la escena donde Jesús Pasando por en medio de ellos se alejó de allí Ese es el Jesús muy encarnado en su pueblo Pero completamente libre de ideologías y favoritismos Es el Jesús libre ante las amenazas y ante las lisonjas Quizás ahora nos pueda pasar igual Nos acercamos a Jesús Lo hacemos nuestro Pero siempre que pueda ayudar a nuestros intereses Siempre que lo podamos tomar como bandera de nuestras luchas Pero cuando su palabra y sus principios Nos exigen definiciones y compromisos Cuando nos hablan de un evangelio universal Para todos los pueblos Cuando se pronuncia a favor de los más pobres Y de los oprimidos Parecería que no nos gusta esa palabra Y dejamos ese evangelio Y queremos crucificar a Jesús No se trata de utilizar a Jesús Para acallar nuestras conciencias Sino de buscar que penetre En lo más profundo de nuestro corazón Y nos conceda conformar nuestros criterios Y nuestros anhelos a los suyos Señor Entra en nuestro corazón y en nuestra vida Y transforma estos nuestros intereses Mezquinos En acciones y compromisos Conforme a tu voluntad Señor Enséñanos A construir la verdadera libertad El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Floricanto 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 Gracias por ver el video.